Sera de la noche, bienvenidos de nuevo aquí al Tribunal del Búho Nada, espero que os gustara el vídeo que subí ayer Sobre ese tráiler, esa reacción al tráiler de la próxima película de Nicolas Cage Haciendo de vampiro Renfield Bueno, Renfield no es Nicolas Cage Es el protagonista, el chico que hace de ese sirviente un poco especial del Conde Drácula Y creo que va a ser muy divertida Y nada, que lo podéis ver ahí mi reacción Pero también os dije que tenía preparado, no de ahora, sino de hace ya unos cuantos días Otro vídeo, otro contenido De una de las que yo considero mejores películas de acción de la década de los 90 Yo sé que no es una película que haya calado muchísimo en la cultura popular Que no es un Terminator, no es un Rambo, no es una jungla de cristal Pero es una película que yo considero bastante importante en la filmografía de Jean-Claude Van Damme Y es que casi al final de la década de los 90 En la que el amigo Van Damme, bueno, empezaba ese pequeño declive Que poco a poco, bueno, pues fue hasta el día de hoy En el que, quitando los fans más acérrimos Entre los que yo me encuentro Ya no tiene esa importancia de cara a la taquilla Que tuvo hace pues 25 o 30 años quizás, ¿no? Pero bueno, él estaba intentando todavía buscar una fórmula interesante Para relanzar su carrera Él llevó a Estados Unidos a John Booth Para que la dirigiera en blanco humano Y la verdad que creo que fue un acierto Yo creo que Van Damme tomó nota de aquello Y dijo, bueno, pues vamos a intentar ya que mis últimas películas Pues por ejemplo Street Fighter Que fue, bueno, más o menos un éxito económico Pero fue masacrada por crítica y público Aunque yo le tengo cierto cariño, ¿eh? La verdad una película que es malilla Pero bueno, le tengo, como digo, le tengo bastante estima Y rechazó por aquella época un contrato maravilloso con Universal Pictures Que le ofrecía pues un contrato de cuatro películas Y le pagaba, creo que eran unos 12 millones de dólares por cada una A Van Damme se le fue la pinza y dijo No, yo quiero como Jim Carrey 20 millones de dólares por película Entonces claro, le dijo Universal que se podría ir peinando, ¿vale? Van Damme, échate las rayas al lado y vete a tu casa Cuando ya quisieron rectificar, le dijo Universal que tararín Que por aquí Aún así, Jean-Claude Van Damme consiguió firmar un contrato bastante interesante También con Columbia Pictures Que después pasó a ser Sony Y firmó cuatro películas Empezando por Al límite del riesgo Después hizo Double Team En el ojo del huracán Y la última creo que fue, si mal no recuerdo La secuela de Soldado Universal Que se llamó Soldado Universal El Retorno O sea, en principio sobre el papel era un contrato bastante interesante Y creo que las mejores dos películas de Jean-Claude Van Damme De ese contrato fueron las dos primeras Y vamos a centrarnos en Al límite del riesgo Que es de mis favoritas Mira, tengo que ir rescatando el tráiler De cuando se estrenó la película en 1997 Aquí en España Y os dejo el tráiler Y ahora, ahora continuamos If you're playing this tape Then I'm already dead You are my only hope They're watching They're waiting Take the money The list And the gun And when you shoot Shoot to kill Somebody killed him Action director Ringo Lam Jean-Claude Van Damme And Natasha Henstridge Of Species Maximum Risk Welcome to the other side of safe Bueno, pues como habéis visto Un tráiler estupendo En el que emparejaban a Jean-Claude Van Damme Con la ferviente Natasha Henstridge Que por aquel entonces estaba Bueno, pues pegando el pelotazo Porque muy poquito antes Exactamente un año antes De rodaje del límite del riesgo Había estrenado Species Especie mortal Una película de ciencia ficción Que tuvo bastante éxito De hecho tuvo secuela En la segunda entrega También aparece Natasha Henstridge Y ya en la tercera y la cuarta Se derivaron directamente Al mercado videográfico Aunque en la tercera parte La amiga Natasha Hizo una brevísima aparición Al principio de la peli Y bueno, en principio Tu veías ese tráiler Con tanta acción Con esa pareja Jean-Claude Van Damme Natasha Henstridge Y dices Buah, eso tiene que ser La bomba A mí personalmente Me lo pareció Recuerdo cuando se estrenó La película aquí en España En abril del 97 Unos meses antes Jean-Claude Van Damme Había aparecido En Sorpresas Sorpresas Los que tengáis ya una edad Lo recordaréis Y en aquel momento Estaba rodando esta película Él estaba en Europa Porque ya sabéis Que al límite del riesgo Se rodó tanto en Estados Unidos Como en Europa Y la verdad es que creo Que es una de las cosas Más interesantes de la película La puesta en escena Del director Ringo Lam Otro director También venido de Hong Kong Que dijo Banda Oye a ver si tenemos aquí El impacto que tuvimos Con Blanco Humano Se nota Me encanta muchísimo La puesta en escena Adoro la fotografía De esta película Pero la adoro Los encuadres La iluminación Las localizaciones Que es que lucen De una manera espectacular Cuando están en Estados Unidos Se rodó En algunas escenas En Nueva York Después también se rodó En Francia No recuerdo exactamente Si fue en París O en Niza No recuerdo exactamente La ciudad Pero es Unas vistas generales Preciosas Y después Las localizaciones Interiores Que supongo Que algunas serán Set decorados Construidos expresamente Para la película Bueno Y algunas otras localizaciones Que son Bueno Como algún hotel Que aparece al principio De la película Etcétera Etcétera Que le dan Un puntito Muy de verdad A esta película Yo sinceramente Cuando la vi en el cine Hubo una cosa Que era lo único En aquella época Que me chocó un poco Y es que No es una película Que tenga muchas artes marciales ¿No? Y claro Tú dices Jean Crobat Aquí una película En la que salga dando 500 patadas voladoras ¿No? La película Está al límite del riesgo Tiene muchísima acción Mucha acción O sea Ya en el segundo Uno de película Ya vemos una persecución Por las calles de Niza El personaje que interpreta Jean Crobat Bueno uno de los dos Porque es que Vuelve a retomar La fórmula De los hermanos gemelos Que también les funcionaba Andan siempre su carrera Desde doble impacto ¿No? A límite del riesgo Después usó Bueno réplicas Que no eran exactamente hermanos Pero bueno Más o menos ¿No? Le vino bastante bien Después Jean Crobat Johnson Vuelve a hacer Andan ese doble papel ¿No? De la gente secreto Y otro personaje Que sale por ahí Eso siempre le ha gustado Al amigo Jean Crobat ¿No? Pero bueno Ya empieza la película Con mucha acción Trasladamos la acción Después a otro A otro momento En el que Un policía Compañero del personaje Que interpreta a Van Dan Este sí Este El que ya va a ocupar Toda la trama De la peli Le dice Oye tío Que hemos encontrado Un cadáver Con tu misma cara Y a partir de ahí Empieza una investigación Que no es que es una película Que dijo Tío y esto Que va a pasar Que te tengan siempre en vilo Pero tiene un guión Bastante interesante La trama Esta es la que La mafia rusa Tiene ahí negocios Un poco turbios Con una parte De la policía Norteamericana Me parece bastante chula Me parece interesante Van Dan Estar en mitad De todo Se frega Porque claro Al que ha ido persiguiendo Era a un señor Que tiene la misma cara Que él Y descubre Que es un hermano gemelo Que bueno Que su madre Tuvo que entregar Apenas días después De haber nacido Porque es que No podía económicamente Mantener a los dos niños Entonces dice Yo quiero saber Quién es mi hermano A partir de ahí Bueno pues hay Un montón de escenas de acción Unas persecuciones En coches Formidables Que estuvieron coreografiadas En su día Por una de las mayores Eminencias En el mundo De las escenas de acción Una persona Que había Trabajado mucho En las películas De James Bond Y que era muy respetado Y la verdad Que si veis la película Las persecuciones de coches Son estupendas Maravillosas Escenas de acción Luchas cuerpo a cuerpo Las hay Y muchas Pero son como peleas Mucho más crudas Más realistas Digamos No es lo típico Bueno realistas Dentro de que Es una película De Jean Clobarn Pero por ejemplo Yo destacaría La secuencia En la sauna En la que Hay simplemente Con una toallita Atada a la cintura Que es curioso Que se están dando De hostia ahí Y la toalla No se le cae Pero bueno Hay una escena Muy muy chula Hay ya En el clima De la película Una secuencia También de lucha Entre Van Dam Y un señor rubio Que ha aparecido Durante toda la trama Y con el que Básicamente Ha tenido las mayores peleas El personaje Que interpreta Van Dam Pues Dentro de un ascensor Una escena Muy claustrofóbica En la que dice Joder macho Como puede tener lugar Que una escena De acción Una escena De lucha Interesante En un lugar Tan tan reducido Pues la verdad Es que Lo consigue Ringolán Y me parece Una escena Muy muy interesante Que con los años He ido valorando Pero como digo Cuando fui al cine A verla Hace ya pues casi 26 años Yo esperaba Un digamos Un double team Un blanco humano ¿No? Un double team Que después se estrenó Después de Al límite de riesgo Pero ese sí Tiene mucho más Artes marciales Esas piruetas De Van Dam Que también hay que decir Que le doblaron Un par de actores Dedicados a las escenas De riesgo Y de acción Porque en aquella época Van Dam Estaba un poquito Bueno Lo estaba pasando Un poco más Con problemas personales Y la verdad es que Esperaba un poco más eso Pero ahora con el paso De los años Veo una película Mucho más asentada Una película Con un tono Mucho más serio Y que en el momento Del estreno Bueno Fue el número uno En Estados Unidos Fijaos Estamos hablando Del año 97 Aunque yo creo Que al límite de riesgo En Estados Unidos Se estrenó A finales del 96 Me parece Si mal No recuerdo Y fue el número uno Desde aquí Ese fin de semana Con algo más De 5 millones de dólares Fue muy poquito Y aún así Fue el número uno Una película Que a pesar de Haber alcanzado La cima De la taquilla Americana Aquella semana Rápidamente se fue Desinflando Y desapareció A nivel internacional Tampoco tuvo Mucho éxito Pero yo he hecho Este vídeo Porque oye Me gustaría Darle una oportunidad Al que no la haya visto Y que considere Que puede ser Una película Menor De la filmografía De Van Damme Yo considero Os lo digo Totalmente en serio Una de sus mejores películas Si no la mejor Junto a Junto a Blanco Humano Y Time Cop Yo sé que Contacto Sangriento Y Keyboxes Son las películas Más míticas Que son películas Que han calado Ahí en el mundo De la cultura popular Pero Si analizamos Un poquito más Lo que es Una puesta en escena El desarrollo De un guión De los personajes Y todo lo que Conforma Una buena película Creo que Estas tres Que os he citado Tanto Blanco Humano Time Cop Y al límite Del riesgo Son las mejores Películas De Van Damme Entonces nada Os he contado aquí Un poco Alguna anécdota Un poquito Mi opinión De la película Porque me gustaría Que si tenéis tiempo Os apetece No la habéis visto O hace mucho Que no la veis Que le deis Una nueva oportunidad Que creo que os puede gustar Y mucho Y nada Lo mismo otro día Os hablo de otra peli De esta Así Medio olvidada Que a mi me encanta Y que nos vemos Muy prontito aquí En el tribunal del búho Que ya sabéis Que tengo un canal nuevo Que se llama Arjona cómico Que me podéis seguir Que es gratuito Que subo chiste Meme Un vídeo muy divertido Y que nos vemos Muy prontito aquí En el tribunal del búho Un beso